Entonces, permítame recordarle que si está interesado en hacer crecer su patrimonio, la información que tenemos para usted de Campestos Jiménez es importante, porque tiene terrenos a bajo costo, con pagos chiquitos y con certeza legal. ¿Qué quiere decir esto? Que al comprar un terreno con Campestos Jiménez te garantizan que ya es tuyo. Nadie te lo va a quitar porque todos los trámites los realizan ante el Registro Agrario Nacional, que es la única autoridad que regula los terrenos ejidales. Bajo este esquema, pues es que Campestos Jiménez maneja todos sus desarrollos, tanto en el campo como en la playa. Le voy a dar el número telefónico, el número de WhatsApp, como siempre, para que se comunique con la gente de Campestos Jiménez. Además, ahí aparece en pantalla. Es el 6624-477561. 6624-477561 de Campestos Jiménez. Pausa, volvemos.